Sí, 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 sí. Buenas y malas. Ciencia histórica. Exactamente, la novela histórica siempre ha tenido mucho hecho en este país. Oye, pues mira, si ingresa dinero planeta, algo le llegará a la razón. Yo encantado. A caballo regalado, no le mires el bocado. Yo todo lo que le vaya bien a mi grupo, como te puedes imaginar, encantado. Pues no te he visto emplearte a fondo para vender. A favor, no, no, yo no voy a vender. Raúl le pregunta a Maruenda si prevén una entrevista con la autora del libro en La Razón. Pues no lo sé, no he hablado con la gente mía de la sección de ficción. Ah, que si lo tienes que consultar. Yo les pregunto qué previsión tienen. Yo no soy un dictador suelo como los directores. Ah, o sea, ¿no eres director? Sí, sí, sí. Evidentemente sabes que yo soy el director. Bueno, pues yo sí puedo decir que nosotros tendremos el martes en la tertulia Pilar Urbano. Bueno, le podrías preguntar por la género de ficción, insisto. Además, tú también has sido profesor de literatura, que entonces está muy bien. Es más, lo soy, porque eso lo eres. Esto es como el orden sacerdotal. No, un historiador, ¿qué hace? ¿Por qué no le preguntas en tu periódico? Yo no le voy a preguntar, yo no lo entrevisto a ella. Yo he tenido la suerte de entrevistar al rey y preguntarle, ¿no? Y entonces el rey además te contesta. Sí, la verdad. La gran sorpresa y te dice la verdad. Sí, hombre, siempre. A mí no me dijo ninguna mentira, ¿eh? Bueno, pues ya hay dos personas. Y le dije como a un montón de páginas. Pues ya hay dos personas, a ti y a la reina, que no les ha mentido nunca. Pues oye, pregúntale a la reina, que es una... Sí, no, no, no. Mira, estuvo en el funeral de Gonzalo Anes, por cierto. Y no hubo nadie del gobierno, por si me está escuchando el presidente. Estuvo muy mal de que no hubiera ningún ministro. No, digo, es que es indignante, no tengo razón por una vez. Hago una crítica al gobierno y no me apoyas. Es que estoy preocupado. Bueno, pero... Es que ¿cómo un gobierno no puede ir al funeral del director de la Academia de la Historia? Es que es una cosa insólita. Pero pues es un gobierno de juntaletras. Bueno, pues está muy mal. Oye, yo defiendo al gobierno en muchas cosas, y a tu amigo Montoro. Pero vamos, que el gobierno no estuviera presente. Y ahí sí que estuvo la reina, ¿sabes? Que es una mujer magnífica. Y la infanta doña Elena. Que es también una distinguida historiadora. Sí, sí. No, no, pues es una persona magnífica. Hombre, las obras completas de la infanta Elena... No es necesario ser historiador, porque no todos los que estaban allí... Pero acabas de decir una cosa que me dejáis estupefacto. La cortesanía, el cortesanismo tiene un límite. No es cortesanía. O sea, a mí me es igual. Y a mí sí que no me darán el toisón de oro, ni el de oro, ni el de plástico, como dirías tú en broma. El de plástico. Voy a crear la orden del toisón de plástico. Si me la das tú... La única rosa. Tienes que hacerlo también. Ahora que ya sé que eres soberano del tremedal, del reino de Taifas... No, nada, nada. Reino de Taifas, ¿qué me voy a decir? Yo vengo del pueblo, del pueblo libre. O sea, y además a mí me gusta ser del pueblo. Yo desprecio a... ¿Quién protegía al pueblo? ¿Quién desprecio al aristocracia? Los reyes. ¿Los reyes? Hombre, vamos. ¿Los reyes? Los reyes. ¿Quiénes dan las cartas puebla? Para un rey... Son los reyes. Mira, estos como los melones. Hombre. Como los melones. Para uno que sale bueno, otro que sale en bordes. Pues salieron muy buenos. A ver, Felipe V, un gran rey. Loco perdido. Acabó, acabó. Oye, pues como todos podemos acabar, oye. Fernando VI, un buen rey. Otro pillado que se subía a los caballos de los tapices. Pero que al final de tu vida acabes mal, a todos nos puede pasar. Y murió... No, hombre, porque murió su mujer. Que no te voy a dar el toysión de práctico. Decís unas cosas. Que no te voy a dar el toysión de práctico. Fue un gran rey que se murió su mujer y entró en una depresión profunda, como nos puede pasar a todos. Segundo sexo. Bueno, vamos a ver, yo voy a entrar en una depresión, como Maite no nos...